Hola que tal amigos de YouTube, en este video haremos el unboxing y un rápido review de este iPad Air modelo MD788CL de 16GB observen aquí en este sticker el modelo muy bien, lo primero que haremos será entonces retirar el forro plástico que tiene muy bien, ahora vamos a quitar la tapa y aquí tenemos nuestro iPad Air vamos a sacarlo de aquí bueno, aquí lo tenemos, viene con sus plásticos que vamos a retirar de una vez y aquí está, como ven es de color plateado y ahora vamos a hablar de las dimensiones de este iPad bueno, la pantalla es tipo retina tiene una dimensión de 24.64 cm en su diagonal o 9.7 pulgadas tiene una resolución de 2048 x 1536 píxeles es tipo táctil con retroiluminación LED multi-tose, capacitiva y tiene una tecnología de visualización IPS y la densidad por píxeles es de 264 píxeles por pulgada viene con micrófono integrado por este lado, viene también con altavoces integrados que están por acá aquí tenemos el botón Home los botones de subir y bajar volumen y por este lado también tenemos el conector Jab para los auriculares tenemos una cámara frontal de 1.2 megapíxeles una cámara principal de 5 megapíxeles que graba video en HD a 1080p x 720 bueno, este iPad viene con un procesador A7 de Apple de 64 bits y también viene con un coprocesador de movimiento M7 en cuanto a su peso y dimensiones pues viene con un peso de 469 gramos una altura de 24 centímetros un ancho de 16.95, casi 17 centímetros y un grosor de 7.5 milímetros viene pues con los diferentes tipos de Wi-Fi estándar que hay viene con una versión de Bluetooth 4.0 y la conexión por Wi-Fi es de 300 Mbps y tiene AirPlay para poder reproducir el contenido multimedia en televisores HD bueno, y viene con muchas más características que se las dejaré abajo en la descripción del video para que si lo quieren chequear o si quieren adquirir este modelo pues puedan ver qué es lo que van a comprar y el sistema operativo iOS llega hasta 8.0 bueno, creo que eso es básicamente lo más importante vamos entonces ahora a mostrar qué es lo que hay en la caja en la caja pues tenemos el cargador ups, me cayó este en la caja tenemos el cargador con entrada USB tenemos el cable de Lightning para ponerlo a cargar y tenemos dos manuales que vienen vienen aquí adentro en diferentes idiomas y en fin y yo creo que aquí ya no viene más eso ha sido todo espero este video les haya servido a alguien que quiera adquirir este modelo y nos vemos en una próxima ocasión un video anterior sub Series 6 6 7 8 8 11 10 10